Y allí estuvimos pues como 15 días, un balecito de niño gracioso, de Málaga, eso es. Y ya pues entonces, luego vuelvo a Málaga, sigo buscándome mi vida, ya trabajaba un poquito más, comprende, ya después de haber buscado la vida mucho, con Pepito, con la Kika, mangando para comer, porque estábamos malamente, y todo el mundo nos daba para comer. Y después pasaba yo el guante muy bien. Y luego, en la época dorada del corral de la morrería. Canta un poquito por tango. ¿Ahora? 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 Vamos a hacer unos cantecitos de mi madre. Vamos allá. ¿Ahora? 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 ¡Cardelero! ¡Que a mí me haga un almiré, que yo estoy harta de morteros! ¡Ay, que ya no tengo que pase por mi puerta un cardelero! Mamá, 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 yo quiero Mamá, 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 yo quiero Una chaquetilla blanca Una chaquetilla blanca Con los bolsillos de parche Con los bolsillos de parche Y los botones de naca Y los botones de naca Ay, lelelelelele Ay, lelelelelelelele De la vuelta del chorrillo Traigo rabanillo tierno Ay, pero pican un poquillo ¡Oh, oh, oh, oh! Y me viajé y la pegué permanente Y me viajé a hacer una foto Y se lo voy a mandar a mi gente Ay, me estás haciendo un pedido Y me viajé a la permanente ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!